La pandemia del coronavirus o COVID-19 tiene en la quiebra a todos los propietarios de los establecimientos nocturnos, o sea, en la zona rosa. También restaurantes, hoteles y otros negocios. Comerciantes buscan implementar otras medidas para poder sobrevivir. Esto ha sido terrible para nosotros, porque fuimos las primeras empresas a nivel nacional donde se dio la orden directamente de presidencia de cerrarlas, de cerrarlas y acatamos esa orden, pues muy juiciosos, pensando que de pronto podíamos solucionar en una semana, dos semanas, tres semanas, qué sé yo, hasta un mes, pero como puede observar ya esto va para mucho tiempo. El presidente ha dicho que los bares, restaurantes podrán abrir su comercio dentro de 18 meses, se puede imaginar usted casi dos años. Entonces sí, hermano, estamos casi en la quiebra total de nuestras actividades. Más de 100 personas se quedaron sin trabajo de la zona rosa por causa del cierre de los establecimientos nocturnos por causa del coronavirus. Bueno, en la zona rosa, pues yo tenía alrededor de unos 42 empleados, pero la zona rosa maneja más o menos como unas 120 familias trabajan en la zona rosa de Arauca. Según Miguel Peláez, uno de los propietarios de algunos negocios de la zona rosa, todos se encuentran en la quiebra y buscan reiniciar con la venta de licores a domicilio. Viendo toda esta situación, nos hemos involucrado en la nueva ingeniería, hacer una reingeniería de nuestros negocios y en el caso mío, estamos vendiendo el servicio a domicilio, puerta a puerta, casa a casa, todo por las redes sociales, vía teléfono, Whatsapp, el Facebook. Entonces estamos trabajando con los licores muy fríos, llevándoselo a su casa, licores importados y nacionales, debidamente estampillados, con todo como trabajamos nosotros legalmente. Para el comerciante, el domicilio no es lo mismo, porque solo esperan que les timbre el celular para poder vender. No es lo mismo, no es lo mismo, ha sido muy duro, porque uno pues ya tenía, gracias a Dios, uno tiene una base de clientes y donde les puede ofrecer el servicio, pero pues no es lo mismo, porque obviamente no se puede cobrar lo que se cobra en una mesa, con el servicio de sonido, con el servicio de meseros, con el servicio de atención, atención a la mesa, pero es un proceso, Carlos, el mundo cambió, el mundo cambió, hay que meter una reingeniería en la vida, hubo de pronto un poco de pesar, hasta un poquito de depresión al principio del primer mes, pero hay que salir adelante porque eso no caernos. Pues con la muestra el botón en estos momentos estamos haciendo unos arreglitos para poder prestar el servicio al público, tipo licorera, muy pronto se va a abrir la licorera, fríos y licores. El gobierno nacional anunció que los bares y discotecas se podrían abrir nuevamente el próximo año.